Gracias a Dios estamos mentalizados en tratar de hacer las cosas de la mejor manera tratando de cumplir los objetivos que el profesor quiere y adaptarnos rápidamente a la idea que él quiere Prácticamente la lista está definida, gran oportunidad para jugar estos dos encuentros, uno oficial y otro amistoso Sí, gracias a Dios se dio la lista, gracias a Dios que se dio la oportunidad de poder vestir nuevamente el azul ahora tratar de hacer el máximo esfuerzo para ganarse un puesto y si me toca jugar tratar de dar lo mejor de mí en mi posición y tratar de brindar los objetivos que el profesor quiere y tratar de llegar al máximo nivel para ir encarando esto con responsabilidad y que la gente empiece a creer en este proyecto que aún empieza y tenemos la capacidad para poder hacer esto Ustedes recién se incorporan como jugadores de fans, estuvieron en el microciclo anterior ¿Cómo encuentran al grupo? ¿Qué sensación ya en el contacto directo con Carlos de los Coos? Sí, no pudimos estar en el microciclo anterior por Conca Champions, lastimosamente nos quedamos pero ahora mentalizados al 100% en la selección, gracias a Dios se nos dio el llamado y el grupo está muy motivado, está muy contento, está muy compacto así que tratando de adaptarnos rápidamente en este microciclo para tratar de, si nos toca jugar hacer las cosas de la mejor manera Se menciona que la prioridad de ese partido contra Montserrat pero obviamente tampoco se puede dejar de hablar de ese partido atractivo frente a uno de los mejores de todos los tiempos Brasil, Hernando Bermerilán Si queremos que la gente empiece a creer en este proyecto, todos los partidos los tenemos que jugar como que son finales, tratando de dar lo mejor de sí, cada jugador tiene que mentalizarse y tiene que tener los objetivos bien claros, para donde vamos, a donde queremos llegar y esa es la virtud que nosotros tenemos que tener en mente para tratar de hacer un buen trabajo un buen entreno y tratando de llegar en sí al máximo punto para poder estar ahí ganando así un puesto y primeramente Dios brindarle el granito de arena que necesita Ya se habla de un esquema, de un 4-1-4-1, tomando en cuenta que hay muy poca gente adelante la función de ustedes como carrero será muy importante en el apoyo Si, como tu bien dices, ahí adentro del esquema hay que tratar de agarrar rápidamente la idea que el profesor quiere tratar de acompañar al delantero lo más que pueda y tratar de las que tengamos aprovecharla y primeramente Dios tratar de llevarnos los resultados positivos Ibsen, en este proceso de selección nacional podrías volver a tu habitual perfil tomando en cuenta que en club deportivo FAS juegas por izquierda pero aquí en selección nacional volverías siempre por el carril de la derecha Si, gracias a Dios me estoy adaptando rápidamente al perfil izquierdo es donde el profesor me dé la oportunidad de jugar, tratar de dar lo mejor de mí y tratar de brindar el máximo esfuerzo para ayudar a mis compañeros Anímicamente, ¿cómo llegan los jugadores de FAS por la semana que tuvieron eliminación en CONCACAF y la derrota de ayer contra el limeño? Sí, motivados, sabemos que no podemos olvidar eso rápidamente pero tratar de hacer lo mejor posible tratar de dar lo mejor de sí para tratar de cambiar el chip sabemos que aquí vamos representando a un país entonces tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo porque las expectativas de muchos están y los ojos están puestos aquí así que hay que dar lo mejor de sí para poder tener la credibilidad de la gente porque estamos representando a un país gracias